Comisario Darío Miraclio, bueno, final de Paraná Campaña, seguramente recomendaciones de acuerdo a la reunión que mantuvieron en la Liga este pasado lunes con los dirigentes de la Liga y la Policía de Madrid para este partido tan importante, ¿no? Sí, Sergio, ante todo, buenos días. Como vos decís, bueno, el día martes por la noche se llevó a cabo una reunión en la Liga de Fútbol de Paraná Campaña donde estuvieron los dirigentes de dicha Liga y también acompañaron de la Jefatura Departamental Paraná, el Jefe Departamental. El Comisario Mayor Menescardo y Raúl, el Subjefe Departamental, el Comisario Inspector Alegrini, el Jefe de División de Operaciones y Seguridad de la Jefatura Departamental, el Comisario Riquelme Esteban y también el Jefe de la Sección de Seguridad Deportiva de dicha Jefatura, el Subcomisario Eince. También estuvo, bueno, el Jefe de la Comisaría de María Grande y quien les habla. Bueno, se trataron ahí las dos finales que se van a jugar, la primera este domingo en María Grande, en la cancha Atlético María Grande y la segunda lo que va a hacer acá en la cancha de Unión Agrario, que va a ser el partido final que va a definir el torneo. Bueno, va a ser un operativo casi similar, con un poco más de hombres a lo que fue la semifinal que Cerrito jugó acá con Independiente Fútbol Club de Hernandarias. Se van a, bueno, realizar cortes de calle. Nosotros ayer enviamos una gacetilla a los medios que nos pasaron desde la Comisaría de María Grande. Este, no te sabría decir, porque no conozco bien las calles aledañas a la cancha de Atlético María Grande, pero bueno, va a ser un operativo similar, con grupos de infantería. Y bueno, la idea es que el mismo operativo que se realice en María Grande se realice acá en Cerrito. Bien. ¿Con respecto a la apertura del estadio? Bueno, la apertura del estadio, bueno, a partir de las 14 horas va a comenzar el cobro de las entradas. Está estipulado que el partido de este domingo esté arrancando a las 15.30. Como les decía, bueno, siguen las mismas restricciones. Lo único que va a variar es que para las dos finales se va a permitir el ingreso de sillones, que se habló ahí a una solicitud del presidente de la Liga para la campaña. Se les va a permitir que puedan ingresar con sillones. No así con sombrillas, con equipos de mate, siguen las restricciones para lo que son bengalas de humo, papel picado, rollos de papel, el tema de las banderas, que sean de 1 por 3 metros. Pero después, medianamente, lo que se manejó en la semifinal de acá de Paraná, campaña, va a ser lo mismo. Prácticamente lo mismo. Sí, nosotros cuando nos toque acá en Cerrito va a ser el mismo dispositivo. Lo que puede llegar a variar para esa final que se estuvo hablando, porque hubo un planteo de los dirigentes de acá de Unión Agrario, es de no cobrar la entrada en la esquina de la sede y tal vez se pueda llegar a hacer por el portón de calle San Martín, que se cobre la entrada a la gente por el portón y que accedan por el cacheo, que va a estar en el mismo lugar, y por la portita de calle Florida. Eso es el único cambio que podría haber. Después, en lo que va a respectar al visitante, va a ser lo mismo que se implementó para la hinchada de Independiente. No sé si el acompañamiento, porque bueno, ya creo que con Atlético nunca ha habido inconvenientes. Y bueno, lo que se le solicita a la gente de Cerrito es que el acompañamiento sea el mismo que realizó este fin de semana, que alentó, que no hubo ninguna novedad. El operativo que se llevó adelante no tuvo ninguna fisura, tanto del local como del visitante. Bueno, la idea es que continúe de la misma forma para el partido que se va a jugar en María Grande y para la vuelta acá en Cerrito, lo mismo. Que sea una fiesta, que sea una fiesta que la familia pueda concurrir y disfrutar. Sí, Sergio, como siempre hablamos en todas las notas, cuando hablamos del tema de fútbol, de la liga para la campaña, que sea una fiesta, que la gente vaya a disfrutar, que entienda que siempre va a haber un ganador de los dos, y que bueno, que tiene que ganar el que haga mejor las cosas en la cancha. Y después, bueno, alentar para que los jugadores desarrollen el mejor fútbol que puedan hacer. Y bueno, como te decía, uno va a ganar y otro va a perder, pero tampoco es el fin del mundo. Exactamente. Bueno, Darío, reiteramos entonces, operativo similar, con respeto, fundamentalmente, y a disfrutar del espectáculo. Sí, así es. Seguramente vamos a estar convocados a María Grande, personal de acá de la comisaría, porque también hay que decir que este fin de semana hay otra cancha en María Grande, se habló porque juega Litoral dos finales de sub-17 y sub-20, así que va a haber dos operativos en María Grande, uno en la cancha de Litoral, otro en lo que va a ser la final de primera en la cancha de Atlético María Grande, y eso va a demandar una gran demanda de recursos humanos, así que seguramente va a estar colaborando personal de acá de la dependencia en alguna de las canchas y de comisarías aledañas a María Grande. Así que bueno, seguramente andaremos por María Grande colaborando con el operativo. Gracias, Darío. Gracias a vos, Sergio, y tengas buen día.